¿Parece ir por dos? Yo también ¿No, no, entiendo todo ¿Ir por dos? No ¿No te cargó por dos? ¡Hermante, hermano, te cargó por dos! ¡Muy bien, vamos a ver, gente! ¡Enregando el pez! ¡Hermante, hermano, te muero! ¡No vamos a perder, hermano, no vamos a perder! ¡No vamos a perder, gente! ¡Muy bien, vamos a ver, gente! ¡Muy bien, vamos a ver! ¡Bani! ¡Vamos! ¡Vamos, Batman! ¡Vamos! ¡Vamos, Batman! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A mi niño, un regalo! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No sé si me están escuchando! ¡No sé qué! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Tú estás trabado? ¿Estás trabado? ¿Estás trabado? Date... ¡No! ¡No se confíen! ¡No te confía! ¡No te copias, no te copias! ¡No te copias! ¡No te copias! ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¡Ya se acabó! ¡Un minuto! ¡Ya se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!